¿Es del sauropelta? ¿Ah, sí? Vaya, ¿eh? Mira, hay algo más. Ah, pues vaya, ¿eh? ¿Y qué más hay por ahí? A ver. ¡Guau! ¿Cuántos huesos, eh? ¿Cuántos fósiles? ¿Cuántos fósiles? Darío, no se lanzan las cosas afuera, ¿vale? ¡Mira! ¡Otro hueso! ¡Mira! ¡Encontrarme un beso! ¡Mira! Esa pabe nos ha traído la brochita, ¿no? ¡Claro! ¡Mira!